De regreso a AAA, 27 hits, su promedio ha aumentado muy bueno, 284, 14 anotadas, 16 remolgadas. Esos números son importantes, y esos 7 jorrones, ¿dónde tú los sacaste, Chenko? Ya tienes 7 jorrones. Luis está caliente, ¿eh? Como que ¿dónde Chenko lo sacó? No, es que está caliente. Lo de Luis García, señores, Washington, yo lo he dicho muchas veces, lamentablemente uno no controla eso. Ah, porque el muchacho ahora de los gigantes, no, 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 es que el muchacho batea. Él bateó 86 el año pasado en Grandes Ligas, y él batea. Y si usted lo deja jugar todos los días, él va a producir. Tiene que darle esa oportunidad. Mire qué gordito está Alberto Pujol, mire, mire. Sí, el hombre está en el time, con el que se fue para la calle también este fin de semana, señor. No, ayer la sacó ayer. Sí, su 671. Está a 25 de Alex Rodríguez, y está entonces a 29 de los 700. Los 29 honrones de Pujols no están fáciles, porque el año que viene él es agente libre. Y a menos que él acepte un contrato para jugar a veces por una cantidad de dinero muy inferior a lo que está ganando, que son 34, él no va a jugar pelota. Sin embargo, si él acepta esas cosas, y este año él puede terminar conectando 8, 9, 10, podría ser, la diferencia serán 20 honrones, que todavía no será una garantía jugando a veces. Por eso es que se ven tan difíciles esos 29 honrones, para llegar a 700, muy difícil. Bueno, lamentablemente, yo anhelaba, o anhelo, mejor dicho, de ver a Albert llegar a 700. Yo anhelo verlo aquí en Julián Javier en primera base. Ya lo de los 700 cuadrangulares tal vez no es una marca que a él le sirva para entrar a Cooperstown, ya él debe ir derecho, la primera vez que esté en la boleta. Para ganar respeto tampoco, porque ya lo tiene, ha sido un pelotero limpio. Pero esos 29 están lejos. Ayer de 4-2, un cuadrangular conectó. Ketel también de 4-2 batea 3-82. Ketel Marte es el gigante con más hits en los últimos 20 juegos. Y Wester Rivas también conectó un imparable en cuatro turnos, 2-35, su promedio de bateo. Y Kelvin Gutiérrez, ya destacábamos, en cuatro turnos al bate, también conectó un hit, 2-61. Es el promedio de bateo del Guti. Sí, señor, señor director, y tenemos más. Ahí está la actuación de los que estaban en AAA, Domingo Tapia, que ahora está con Kansas City. Está con Kansas. Miguel del Pozo, Junior García, Jesús Reyes y Ángel de Jesús ayer vieron acción por los gigantes del Cibao. También en AAA y México, estos son los ofensivas. Aviatán Abelino se fue en blanco. José Ciri también, aún así batea 3-30. Rafael Bautista, que conectó jorron antes de ayer, ayer se fue en blanco en tres turnos. Richard Ureña, lo mencionaba mi buen amigo y compañero hace ratito. Ricky Rosario Celestino y Carlos Paulino de 1-0 en México también. Y seguimos en la menores. Ahí está Elier Hernández, que ayer a nivel de AA conectó un imparable 2-22. Dermi García, también conectó un imparable Franklin Labur a nivel de clase A de 3-1. Ese es el primo de Nicolás. También Rafael Antigua de 3-0 y Pedro González conectó un imparable en tres turnos. Esa fue también la actuación de los gigantes del Cibao en las menores. Estamos en un momento con los gigantes y posiblemente usted está mirando jugadores de la Liga Independiente, que son los que nos están faltando como Melvin Mercedes. Hay un grupo que está en la Liga Independiente, que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo por tener la información aquí también, Carlos Pimentel. Hay un grupo que, si Dios lo permite, lo tendremos por aquí, que no se pongan bravos, porque es más complicadito encontrar esos números. Y el robot que consigue la información para nuestra plataforma todavía no lo tenemos seteado. Seteado. Junio, quiero saludar a los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Muchísima gente en estos momentos. Ahí está Oliver Teng. Oliver. Está Oli ahí conectado con nosotros. Estamos esperando un trabajito que Oliver... No, me envió. Tranquilo. Ah, bueno, están ahí, están ahí. Tranquilo. También está Gregory Reyes en sintonía con nosotros. Elvis Alvarado, tú lo conoces. Claro, mi amigo Elvis. Está en sintonía con nosotros. Y Lourdes Eridania Sosa. Lourdes. También se conecta con nosotros. Y Robert Marte, el profesor. Está... Estamos extrañando a Robert. Robert se me ha desconectado un poco. Me ha desconectado. Queremos tener a Robert de regreso para que haga algún análisis luego de la eliminación de los Lakers, que sorprendió a todos. Luego de la eliminación de Dallas, estando ganando la serie 2-0. Se fue Denver. Ahí Robert estaba acertando eso. Yo estaba con Portland. Y se va a armar un lío ahí en el equipo de Denver Nuggets porque es el mismo bulto siempre. Ah, que Demio Lillard, que yo qué. Grupo bultero. Que no clasifica ni más de la primera ronda. Pero bueno, señor director, miren, estos son los números de Hansel Alberto en los últimos 5 juegos. Él ha tomado 11 turnos. No es una buena cantidad o mayor cantidad, pero no es su culpa. Hansel está aprovechando al máximo las oportunidades y ha mejorado en la ofensiva. Porque en principio, jugar todos los días es muy cómodo y te da oportunidad para adaptarte. Luego te quitan ese chance, juegas a veces. Y él ha mejorado como utility. Sale a batear cuando lo necesitan. Conecta el hit de 11-5 para 4-5-5 de promedio con cuatro vueltas anotadas. Dos dobles. Hansel tiene dos triples en la temporada también. Es bueno señalarlo. Y sin duda alguna que Kansas está muy contento. Ayer fue colocado en lista de incapacitados Raúl Mondesí Jr. al Alberto. Y eso pues le abre otro poquito más de camino a Nick López y a Hansel para volver a jugar en el medio del campo. Tú sabes que también Germín Mercedes, otro de los jugadores dominicanos, de lo que tuvo, mejor dicho, el mejor inicio de temporada. Ha estado muy mal en los últimos 13 partidos. De 42-3 ha estado bateando Germín. Nada bien le está yendo al dominicano. Bueno, ha conectado un doble, ha impulsado tres carreras y 0-71 su promedio de bateo en los últimos 13 partidos. De eso estábamos hablando tú y yo la semana pasada. ¿De qué sería entonces la razón por el bajo rendimiento que ha tenido Germín Mercedes en los últimos partidos? El ajuste de los lanzadores, el estudio de cómo se está trabajando en los primeros dos meses. Germín batea 2-92. Ya bajó, no solamente de los 380, 400, ya está bateando menos de 300, pero sigue teniendo un buen promedio. 2-92 no es nada malo, sobre todo para un novato. Y quiero que la gente lo sepa, no le estamos defendiendo porque sí o porque es dominicano. Estamos teniendo, haciendo justicia con el muchacho. Porque no es tan fácil batear y él lo hizo muy bien en principio de la temporada. Lamentablemente no ha podido, él debe hacer los ajustes ahora. Los lanzadores lo han hecho, creo que él está un poquito desesperado. El fin de semana vimos cómo conectó su único hit. Él ha fallado en 32 turnos. Él tiene un hit en los últimos 32 turnos. Ese es el dato. Pero ese hit fue para darle la victoria el sábado al equipo, el viernes, al equipo de Medias Blancas sobre Detroit. Un palo, wake off, para dejar en el terreno. Qué bueno. Y claro, porque no todo es malo. La gente solamente es ahí que está con el muchacho. Ojalá que pueda volver al time el señor Jimmy Mercedes, que también batió la primera semana. ¿Sabes, Junior? Antes de pasar a la siguiente información, me gustaría agradecer al supermercado Almanzar, que es tan nuestro como Las Guarnas, la principal empresa que tiene ese pueblo laborioso de Las Guarnas, en lo que tiene que ver con mercancía fresca, los pagos de los servicios de Telenor, parqueo vigilado y techado, todo en un solo lugar. Te lo ofrecemos por allá, por el supermercado Almanzar, tan nuestro, tan nuestro como Las Guarnas. ¿Tú sabes que el novato... ¿Te vacunaste o no? No me he vacunado. Mañana para el Julián Javier. Mañana en el estadio Julián Javier, me gustaría contar con la mayor cantidad de personas, repito, habrá incentivos para aquellos que completen sus dos vacunas en el estadio Julián Javier. A partir de mañana, a las nueve, si Dios lo permite, nosotros estaremos dándole apertura oficialmente a esta campaña de vacunación y tú te puedes convertir, obviamente, en un gigante, haciéndolo con nosotros. Mañana, nueve de la mañana, te espero en el estadio Julián Javier. No me quedes, no me hagas quedar mal, no me faltes allá. Yo estaré ahí con Riquelmi y con todas las personas que así lo requieran para que se vacunen y reciban los incentivos que ofrece el equipo. Un equipo gigante solamente puede hacer eso. Qué buena iniciativa por el equipo de los gigantes. Tremenda. Incentivo a sus fanáticos motivándolo en este caso para sumarnos a una causa por todos. Sí, señor. Estoy de acuerdo contigo. Vamos entonces, señor director, con resultados de Grandes Ligas. Ayer, el novato de los Astros de Houston, Luis García. Ese no es el Franco Macorizano. No, no, no. Ese es el lanzador del equipo de los Astros. Ha ganado cinco de manera consecutiva. Yuno se ha metido ahí, de los mejores lanzadores del equipo de los Astros. Y ayer, pues con su quinta victoria de manera consecutiva, el equipo venció 6-3 al equipo de los Blue Jays de Toronto. Luis García. ¿Sabe que yo tenía una duda con Luis? Si el tipo era dominicano o venezolano. Pero este hombre es venezolano, ¿verdad? Luis García, sí. Luis García, yo no sé. ¿Quién quedaste eso ahí? Sí, ese es el venezolano porque también hay otro. Luis García. Realmente es venezolano. Es la información que tengo entendido. Venezolano. Sí. Un chavo, sí. Y ha ganado cinco partidos de manera consecutiva. Él tiene el stop muy bien. Yo lo vi lanzar y él tiene el stop. Tiene por lo menos tres lanzamientos que puede combinarlo. Cuando tú tienes tres picheos siendo novato en grandes ligas o en cualquier liga del mundo, tú vas a tener éxito. Y él lo tiene. Además, él es agresivo. Él va sobre el bateador. Él no tiene miedo. Pone el strike en el medio del plato. Te trabaja. Él sabe. No parece un novato este muchacho. Uno de esos lanzadores, al igual también que Cristian Javier. Ese es de aquí. Ese es de dominicano y también pertenece a los Astros de Houston. Y le estaba yendo muy bien. No sé específicamente ahora cómo andan sus números. También él. Sí, pero el tipo le estaba yendo muy bien con los Astros. Bueno, lo que pasa es que todos esos muchachos, los bateadores tienen que hacer ajustes. Y cuando eso sucede, tú también debes hacerlo porque ya te conocen. Y entonces, es lo que trabaja muchísimo. El equipo de escauteo, el equipo de información que tiene cada equipo de grandes ligas. Trabaja con cada peloteo de manera individual. Tienen que hacer tus ajustes. Eso no es fácil. Grandes Ligas se ha convertido en una fuente de información para batear y para lanzar. Y ya destacábamos el palo entonces de Albert Pujol.